Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición más de Zona D, acá por Cable de la Costa, la señal 7 y también por online, www.cabledelacosta.cl Soy Rodrigo Bernal y les quiero invitar a ver diferentes actividades hoy dirigidas netamente a inauguración, como por ejemplo la que vemos de fondo. Esta es la multicancha que hoy se inaugura en el sector del Faro, acá en la comuna de Quintero. Vamos a hablar con los protagonistas de esta inauguración y los niños también que son los principales dentro de esta multicancha de esta inauguración. Todo esto y mucho más usted lo va a ver acá en Zona D por Canal de la Costa. Bienvenidos. Zona D. Estamos acá con el profesor Luis Matus, director de Escuela de Fútbol de la zona de Quintero y alrededores también, para decirnos y conversar con él, ¿qué le parece esta nueva inauguración de esta canchita multicancha en el sector del Faro? Hola, muy buenos días. Mira, primero que nada, una alegría es saber que se está proliferando el tema de las canchas deportivas, que en esta sociedad actual es muy importante tener espacios deportivos, que lo que hoy en día tú sabes, las construcciones están avasallando, ¿no es cierto?, los lugares deportivos. Y en esta oportunidad la primera autoridad, ¿no es cierto?, se ha preocupado de hacer este campo deportivo para los niños de esta zona y todo alrededor. Así que nosotros como institución, la Escuela de Fútbol del Club Deportivo de Alianza, estamos en la inauguración participando con nuestros chicos y esperar que esto se les siga dando una muy buena utilización y que no solamente quede en una inauguración, que las personas encargadas les den un trabajo que corresponde y una muy buena administración en este campo y bonito campo deportivo. Imagínate, acá tenemos todo el verdor de todo el parque municipal, tenemos la playa de los enamorados abajo, en donde se puede hacer un sinfín de actividades. Y no solamente este campo deportivo utilizarlo como fútbol, sino básquetbol, voleibol, gimnasia rítmica, eróbica, zumba, se le puede dar un montón de utilización, lo cual va a ser muy bienvenido para toda la población del sector alto de acá a la altura del búnker. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad. Rodrigo Castro, director del deporte acá en Quintero, ¿qué te parece esta nueva inauguración? ¿Cómo fue el tramo para llegar a esta inauguración? Bueno, esto fue un trabajo de tiempo de la administración del alcalde junto con el consejo, lo habíamos conversado en muchas reuniones y la comuna tiene muchas canchas de baby fútbol, sobre todo en las poblaciones. Y justamente faltaba una acá en este sector, que es más conocido como el sector del parque municipal, el Faro. Faltaba una cancha acá, siempre nos reclamaban que tenían que caminar mucho, ir en colectivo a las otras canchas, porque no tenían el espacio acá hasta que el alcalde en su gestión logró hacerlo. Ahora estamos inaugurándola, va a ser para todos los niños de la comuna de este sector, o si vienen de otro sector y la quieren jugar, también pueden venir. Así que muy contentos, ya estuvimos la semana pasada en una actividad y ahora estamos nuevamente comprometidos con otra actividad y deportiva, que es uno de los ejes fundamentales del consejo y de nuestro alcalde. ¿Qué deportes se van a albergar en esta multicancha? Acá, obviamente, baby fútbol, básquetbol, voleibol, incluso tenis. Muchos personas nos preguntaban si podían venir a practicar tenis. Todos los deportes que puedan practicarse acá se van a realizar, sin ningún costo, totalmente gratuito, abierto a la comunidad, en el horario que ellos quieran. Obviamente va a haber una administración, hay un orden que se va a llevar acá, pero la idea es que lo practiquen, o sea, que practiquen deporte acá, que no tengan que viajar mucho la gente de este sector, va enfocado netamente a eso. Y por último, ¿cuál es la temática de esta inauguración hoy? Bueno, darle el pie inicial, el punto pie inicial con los encuentros deportivos que vamos a hacer acá. Hay un encuentro folclórico, que también hay un grupo folclórico en este sector. Así que imagínense, se pueden hacer un sinfín de actividades deportivas, culturales, acá en este lugar, y estamos muy contentos por eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Adelante, estudios. Gracias, Roberto. Más de 30 años esperando, ¿cierto?, este sector. No voy a cuestionar por qué, pero de Orioles hacia allá se han hecho cerca de 7 u 8 canchas. Nunca entendí por qué nunca se hizo una pa' acá. Lo que estoy re contento es que la calidad que se hizo esta cancha es de primer nivel, es con un respeto a los niños, a los vecinos. Aquí el proyecto financiado por el gobierno eran 49 millones de pesos, nosotros pusimos cerca de 10 millones más como municipalidad, para dejarlas con grada, para dejar con acceso de los válidos, ¿cierto?, para dejar con iluminación LED. Como responde, y esperamos y confiamos, ¿cierto?, que esto va a ser un espacio ocupado responsablemente. Esto vamos nosotros también, vamos a poner monitores la semana, tanto de Zumba, vamos a colocar escuelas deportivas. Yo no sé si en la carpeta, había un compromiso de mi parte, para los que practican patinaje, era un compromiso que esta cancha de afinado era también para que se pudiera practicar patinaje. Yo no sé si esta carpeta, esta pintura que se puso a última hora, lo resiste. De todas maneras, si no fuera así, nosotros ya hemos tomado la decisión de invertir en dos canchas de patinaje exclusivamente en la comuna. Una de ellas va a ser en el sector de la Nueva Serena. Y hay dos espacios más que están destinados para eso, de vez en cuando los dos lo hacemos. Tenemos muchos reclamos con la cancha Baby Football, que está en la población... ¿Dónde es Carreño, cómo se llama? La Bata Molina. Vamos a conversar con los vecinos, tengo una serie de firmas para cambiar el destino. Probablemente, si estamos todos de acuerdo, convertir esa cancha de fútbol que hoy día no está muy bien traer, en una cancha de patinaje a primer nivel, porque hay muchos clubes deportivos de patinaje, muchas niñitas que están surgiendo, así que vamos a tener un par también, no solo de fútbol, vi el hombre, también vi el otro deporte. Entonces, estamos recontentos. Tuve la posibilidad de recorrer el parque, el borde costero, hace tres días atrás, con algunos concejales y uno dirigente. El skatepark está quedando espectacular para un niño que practica ese mejor skatepark de Chile. Con particular orgullo, esta mañana, historiamos juntos nuestro himno nacional. ¡Gracias! 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 que te dio por malo a mi Señor, que te dio por malo a mi Señor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete futuro esplendor, y ese mar que tranquilo te baña, te promete futuro esplendor. Dulce patria recibe los mojos, porque Chile usará oscuro, y Roma tumba será de los libres, por el asilo contra la opresión, y Roma tumba será de los libres, por el asilo contra la opresión, y Roma tumba será de los libres, por el asilo contra la opresión, por el asilo contra la opresión, por el asilo contra la opresión. El Señor bendiga a esta multicancha, y a cuantos la utilicen, a cuantos se reúnan aquí para compartir o para ejercer algún tipo de deporte, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y con esto ya... Ahí el alcalde va atrás... Sí, esto es para ustedes. Los que son parte más interesada dentro de esta inauguración, de este nuevo espacio que vamos a compartir con especial cariño desde este momento. Y vamos a descubrir la placa. Y vamos también a aprovechar de acortar la cinta exactamente. Vamos a acortar la cinta entonces para ya oficial y protocolarmente inaugurar este espacio, este lugar, entregar, entregársela a la gente, regalársela a los vecinos, pero como ustedes también lo han escuchado a través de las intervenciones a los niños, en especial. Los del colo, por favor, al lado mío los del colo. ¡Bien! 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 Vamos a usar esta camiseta para... Vale, no? Y si no le damos por, mira de nada, la multicancha, el foro de su entera, y ya nos ayudamos al grupo que encuentro la trilla con los otros, mientras... Por paso, por paso, si me canto bien, si le damos, si le damos el corazón, vamos todos, vamos todos a la rica, con vuestros campos y llenos, vuestros mal, va en la bandera, los alegras la vida, alabamos a barrio, nuestros campos y llenos, alabamos a barrio, ven a la fuerza lima, de ese alma que es la tía, con vuestros campos y también con soporte, se la v zozando, si puedes bailar juezca y con gallina, Pero mire, mire cómo le hace con una chiquilla linda Si quieres que te quiera, que estás en la pollera Estamos con... Matías Matías, ¿de qué club deportivo viene usted? Del Rayo ¿Y de qué juega? Eh, delantero Delantero ¿Qué le parece esta inauguración de la cancha acá en el Faro? Bueno ¿Va a venir a jugar usted? Sí ¿Sí? ¿Qué va a venir a jugar? ¿Fútbol? ¿Baby fútbol? ¿Volevus? ¿Basquetbol? ¿Qué va a venir a jugar usted? Baby fútbol ¿Baby fútbol? ¿Con los amigos? Sí Así que dígale acá en la cámara a los amigos Ya, pues chiquillos, los juntamos hasta el día Eh... No sé ¿Ah? No, no creo No creo que pueda Ya, Matías Estamos con otro amigo por acá ¿Su nombre? Máximo Máximo, su apellido Carvajal ¿Y el de la madre? Vargas Vargas ¿Qué edad tiene Máximo? Nueve Nueve ¿En qué curso va usted, amigo? Cuarto básico ¿Se portó bien en la semana para venir a esta inauguración? Sí Quiero mandar el salido a la familia Vargas que está en mi casa y la quiero mucho ¿La quiere mucho? Sí De parte del Máximo, ahí está ¿De qué juega usted en la cancha? Delantero Delantero ¿Y por qué anda con la número 2? No sé La pasamos cabecita a cambiar Ya ¿De qué va a jugar aquí? Delantero ¿Cómo se porta el profesor? Bien No lo quiere, no lo mire, no lo mire, no lo ve ahí está ¿Cómo se porta el profe? Bien, se porta bien ¿Lo reta mucho? No ¿Le hace cariño? ¿Le da consejo? Sí, lo da consejo ¿Qué consejo les dice? Que den pase en la pelota, que no se la coman y que metan goles ¿Y por qué se la comen? ¿Tiene mucha hambre usted? No, no le quieren dar pase y quieren meter el gol ellos Ya, por ahora dígale a los amigos en cámara, oye chiquillos denme más pase Diga chiquillos denme más pase Ya ¿Quién más? ¿Quién más quiere venir acá? Su nombre amigo, más grande él Benjamín Benjamín, ¿de qué juega usted? Delantero ¿Su apellido? Vega ¿De qué sector de Quintero es? Del búnker ¿Del búnker? Del búnker Del búnker ¿Cómo se porta la gente del búnker? Bien, sí, tranquilo ¿Qué le parece esta nueva inauguración acá, en el Faro? Que está bien, para venir a chutear todos los días aquí Estaría bueno para venir todos los días Ya, pues invita a los amigos ahí en cámara, chiquillos Juntémonos en la semana, vengamos a chutear Chiquillos, juntémonos esta semana para venir a chutear ¿Acá en el Faro? Acá en el Faro ¿Todo invitado? Está invitado El Tire, el profe, ¿cómo se llama el profe? Montes ¿Cómo se llama? De Isam ¿Ah? Le dicen Montes Le dicen Montes Ya, díle a los amigos Chiquillos, el profe Montes se va a rajar con unos jugos y unos panes Chiquillos, el profe se va a rajarse con unos panes y con jugos o algo así ¿Viste? Está todo dado Muchas gracias, amigo Y aquí estamos con el arquero Vendría siendo como el bravo De acá del sector de Quintero, ¿cierto, amigo? Sí ¿Cómo es su nombre, amigo? Benjamín Cisterna Benjamín Cisterna ¿Y el apellido de la madre? Figueroa ¿Y el segundo nombre? André ¿Benjamín André? Sí Bonito nombre, ¿eh? ¿Cómo juega el arco usted? Bien ¿Cuántos goles le hacen? En el entrenamiento, unos dos Ah, unos dos no, ¿ah? Y en el partido dice que es un mentiroso, dijo el amigo No Este dijo que te hizo uno No, pero de pura suerte está ¿Y los penales? ¿Cómo lo atajan? Bien ¿Sí? Sí ¿Cuál es su proyección? ¿Quiere ser futbolista profesional? Sí, es tren guantes ¿Ya? Sí ¿Usted es guanderino? Sí Mira, qué bueno Se nota Tiene gare guanderino, ¿viste? ¿Le va a ir bien entonces, amigo? ¿Qué le parece la inversión acá? Bueno, porque los niños pueden ir a jugar, a chutar Y los más chicos que no juegan fútbol van a aprender ¿Sabía usted que el camarógrafo que tenemos acá es alquero también? No, no sabía Pero está para menos que... Ya, un saludito a la gente acá por Zona D Un saludito por la gente de Zona D aquí, para que los niños que vengan a jugar Ya pues, gracias, amigo Y por último estamos con el profesor de acá de la escuela de fútbol de... De la escuela de... De usted, como dice, pertenezco a la municipalidad Ya El alcalde lo pasó, un monitor A cada institución de deportiva de Quintero Por ejemplo, Ritoque, Alianza, todo Los monitores que tienen en cada equipo Pertenecimos a la escuela de fútbol municipal ¿Usted le dice en el profe monte? No me he tenido mi nombre Soy muy conocido por el fútbol de Quintero ¿Y jugó usted la pelota? Tengo dos nacionales, una por el Quintero El primer nacional que sacamos al Quintero del 71 fuimos nosotros Hay muchos deportistas que ahora son adultos mayores Que fueron muy buenos como Chirico, Guatepán, Hugo Figueroa, Munkica, Flaco Ricardo, Zamora Pero en todo eso los grandes jugadores son los precursores de que había llegado Quintero Unido hasta la segunda edición ¿Y usted de qué jugó? Primero empecé cuando era entero Después fui marcador de punta Fui al nacional por Quintero Después fui al nacional por Concona Osorno Jugando en el regional de Nami por dos años Mira que bonito, que bonita experiencia la que tiene usted Háblenle un poquito acá de esta inauguración ¿Qué le parece esta multicancha acá en el sector del Faro? Esta inauguración va a ser muy importante para este sector Porque el profesor que tenemos acá Que es Otayo Vergara Es uno de los grandes jugadores también que tuvo Quintero Fue jugador de la Alianza Y él tiene a cargo de este equipo de acá Y creo que va a ser la persona más feliz Y él, aparte del sector no había donde jugar No han ido a jugar en la calle, jugaban en el búnker En los pasajes, en los sitios Y van a enseñar esta cancha Esta linda cancha, esta linda multicancha Va a ser muy importante para este sector Usted si sabe, conoce Quintero Imagínense, supongamos de la calle de la estación Por acá, de la antigua estación No hay ninguna cancha deportiva ¿Cuál podría ser la que tiene Alonso Quintero? En el interior de la escuela Y para acá no hay ninguna cancha Imagínense, ¿a cuánto estamos lejos del estadio municipal? Y a tener esta cancha Va a ser muy importante para el sector de acá Para los niños deportivamente ¿Dónde hay que darle mucho futuro? Hay que ayudarlos para que hagan su futuro deportivo De todas maneras, hay que ayudarlos a todos Si nosotros, por ejemplo, en la escuela de fútbol Que tenemos en el municipal Yo pertenezco a Rayo Muchos años Yo salí de Rayo Y después jugué toda una vida Porque él tiene un niño Toda una vida Jugué con Pedro Aonoi Jugué con Claudio Figueroa Jugué con Juan Carlos Panero Y su navidad Estoy muy conocido por el fútbol Pero si usted, profesor Aproveche de decirle a todos los papitos Y las mamitas que están viendo Zona D Dele su palabrita Su consejo para que orienten a su hijo Y los traigan a las escuelas de fútbol Para que no solamente hagan deporte También dejen el sedentarismo de lado, ¿no? Mire, yo creo que el mejor consejo A los apoderados de estos niños Que le den confianza Que le den confianza en los profesores Que se hagan con ellos Que es el señor Octavio Vergara Que le den toda la confianza y el apoyo Sin el apoyo nosotros no podemos hacer nada Tenemos la oportunidad de enseñar Todo lo que aprendimos durante estos años Que pasamos por el fútbol Enseñar a los niños Tanto en la disciplina Tanto en el fútbol Los tácticos Todo lo que sea de frente al fútbol Y si los padres no los apoyan a nosotros Nosotros no podemos hacer nada Muchas gracias Gracias a ustedes Estoy abranchito Muy amable ¡Gracias! 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 Esa era Tú puedes sacarla con la mano Y si te la devuelves la puedes tomar con la mano Porque es baby fútbol No es fútbol ¿Estamos? ¿Estamos claros? Ya, bien despiertos La salida Tú eres el último hombre Tienes que gritar Marca Roberto Marca Martín No te vayas muy arriba Quiero escucharte Aquí no importa a toda la gente que caiga Venja Importa que juguemos bien Importa que ganemos Eso es importante Ahora si las cosas perdimos Hay que saber perder y ganar ¿Estamos? Igual lo que yo con el churamos El tiempo en la cancha ¿Vale? ¡Gracias! Calculate Then do something immaculate Look pan de wall Check pan de rises Listen de tanda Look at the light We came here for all or nothing at all That is the way of the fighting All or nothing Everything on our Gris zone is for you to visit Inge-dada Reach The bottom of the sky man Nothing's gonna happen if you're waiting We all in need At least we share that In uniness you gotta make us gotta unite From a little closer in your heaven My inner wishes Then there is no place Well very good, we've seen the inauguration Habló el alcalde, hablaron los peques, hablaron los directores de las diferentes escuelas de fútbol Y también obviamente que son los protagonistas de esta inauguración Fue muy bonito y emotivo ver a los chicos como jugaban y disfrutaban de la multicancha Bueno, nos vamos a una pausa y luego ya volvemos en el segundo bloque Zona D Con más invitados, nos vamos a dirigir al estadio municipal de Quintero Porque vienen varios artistas, varios artistas del deporte Y usted lo va a ver acá a continuación por Zona D Pausa y ya regresamos con el segundo bloque